Y pasamos a la pelota, al sello Sarmiento, a la formación de la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora, aquellos jugadores que tienen el privilegio de pertenecer a una escuela que los proyecta hacia el futuro, que los lleva a acercarse cada día más a sus sueños, a vivir un proceso de formación acá y luego llegar a clubes importantes para hacerlo realidad. Le tengo un caso especial y en este momento es el más llamativo. Miguel Inestrosa, el chico, el arquero de Millonarios. Mire, lo que pasa es que hay algo muy sencillo. En la escuela de Carlos Sarmiento Lora es una de las que abastece al fútbol nacional e internacional de arqueros, laterales, zagueros centrales, volantes, delanteros y hasta presentadores de talla nacional e internacional. Ricardo, pensé que estabas hablando en serio. ¿Estás hablando en serio? La última partecita no fue serio. No fue serio. Pero lo de Miguel de Millonarios, grande. Así es. Es el arquero titular de la categoría sub-17A. También ha tenido la oportunidad de trabajar con la categoría sub-20, además de ser el arquero titular de la selección Bogotá. ¡Vaya logros! Los de este muchacho, formado aquí en la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora y que gracias a su capacidad está en uno de los mejores equipos a nivel nacional. ¿Escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora, señor? A un equipo le dicen, es que es arquero que nació en la Sarmiento. Automáticamente, sello de garantía, cuna de arqueros. ¡Cuna de arqueros! ¡Cuna de arqueros! Miguel Inestrosa es uno de los arqueros de mayor proyección con los que cuenta el fútbol bogotano en la actualidad. Un guardameta que se forjó en la Sarmiento Lora y que a comienzos del 2017 se vinculó a las divisiones menores de millonarios. Pues hago parte de la categoría sub-17A. Mi profesor es Freddy León. Normalmente siempre soy titular en mi categoría. Y siempre soy tenido en cuenta por categorías mayores. El año pasado toda la oportunidad de jugar la final con la categoría 2000 y quedamos campeones de límite. Miguel Ángel es un muy buen arquero. Ya llevamos dos años con el proceso. Vino con unas bases muy buenas, muy muy buenas de la Sarmiento. De por sí yo conozco al profe Alejandro Patiño. Tuve la oportunidad de compartir fútbol con él acá a Millonarios cuando él estuvo. Sé que viene de una muy buena escuela. En el profe Alejandro tuve la posibilidad de dos años después que llegó a trabajar mucho más. Entonces él me hizo también mucho énfasis en el juego colectivo. Tenía muchos nervios en ese sentido. En la salida a descolgar. También a veces me quedaba mucho dentro del arco. Y él me enseñó todas esas facetas que cuando llegué acá me fueron muy importantes para seguir consolidándome acá en Millonarios. Tiene un gran talento, tiene una gran proyección y esperamos que lo pueda estabilizar y se pueda catapultar para el fútbol profesional. Y el hecho de pertenecer a uno de los clubes más históricos de Colombia es un reto importante para un joven que como Miguel tiene claros sus objetivos. Pero que también reconoce que gran parte del éxito consiste en asimilar todas las circunstancias y la presión que esto conlleva. Hasta acá yo diría que sí es más juego con el pie. Desde que llegué siempre fue pulirle eso porque gracias a Dios ya lo tenía. Y tengo la facilidad de manejar las dos piernas. Entonces siempre fue como ayudarme a pulir ese sentido. Y siempre llegar a un ola también es complicado. Diferente estilo de juego también, pero me harté muy fácil. Millonarios buscan un arquero de deporte que se pueda valorar y se pueda llevar al fútbol internacional. Es un arquero que lo buscamos rápido, que pueda asumir el reto de estar en el arco en el equipo titular. Porque la presión y lo que se juega en Millonarios son cosas muy grandes. La técnica que tiene un arquero, un arquero que sabe salir de presión muy fácil, sabe manejar el juego aéreo, juego en el piso también. Yo como central que lo tengo atrás, siento que es un arquero muy seguro, que sin problema le puedes dar la pelota y él te resuelve. Y es muy seguro, con los pies y con las manos es muy seguro porque acá pide mucho el juego con los pies. Y pues técnicamente está muy bien dotado. Normalmente lanzarme a las 5 y media de la mañana, salir de la casa a menos 6 y media. El carrillo demora más o menos entre una hora y media a dos horas. Y todos los días se traje para llegar acá, muy complicado, pero con un sueño fijo, que llegar al equipo presionado. Y este sacrificio sumado a su carácter le ha permitido asumir importantes responsabilidades. Este año, gracias a Dios, he tenido más acercamiento al equipo presionado y eso nos llena a uno mucho como persona. Saber que el trabajo de uno está brindando frutos y que en el día de hoy lo ven a uno allá para llegar lejos. El equipo presionado entera el mismo complejo, pero lo divido en una carpa negra. Entonces uno sabe que cuando dicen detalles a carpa negra, ya sabe que es para el equipo presionado. Cabe anotar que el equipo albiazul fue testigo de los comienzos de otro guardameta, nacido en la cuna de arqueros de la Sarmiento Lora, el gran Oscar Córdoba en 1992. Oscar Córdoba, un gran arqueo, un referente para uno, saber que pasa por esa gran institución y uno está siguiendo sus pasos también. Y saber que uno puede llegar allá a donde estuvo él también es muy gratificante. Pero estar más de un año y medio por fuera de su tierra natal no lo ha hecho despegarse de sus costumbres. Pero estás hablando de Rolo, Miguel. ¿Se te pegó el acento, Rolo? No, para nada. El caleño todavía queda. De Bogotá me gusta mucho el clima. Es como lo más que se destaca acá en comparación a Cali. Solamente el clima. Ahí para allá Cali se lo llevan todo. En Cali este año, en mi familia, en el ambiente que se vive allá, futbolero es diferente. Y la comida, la comida allá, la mejor también para mí. El ajíaco no se compara con un sancocho de gallina nunca. O sea, acá cocina muy insípida. Y este arraigo por su tierra tampoco ha sido un impedimento para que Miguel Inestrosa haya defendido con honores la camiseta de la Selección Bogotá. Para mí es un orgullo ser del Valle y tener la posibilidad de enfrentar también a la capital. Y diga que uno día a día está demostrando que tiene condiciones para llegar lejos. Lo que aporta Miguel a la Selección Bogotá es esa experiencia. Él tiene una lectura y un comportamiento dentro del campo diferente a los muchachos de su edad. Es un adelantado en la parte mental de la lectura y la comprensión del juego. Y eso es muy importante que en el momento de la Selección Bogotá lo necesitamos. Porque son partidos o torneos demasiado cortos y necesitamos personas estables y que se sobrepongan al error lo antes posible. Miguel Inestrosa, un digno representante del talento de los jugadores surgidos en el proceso formativo de la Sarmiento Lora. Un proceso apetecido por quienes conocen del tema. La información que traen. Es importante que traigan esa información a nivel de los conceptos tácticos de lo que es el juego del fútbol. Si esa información no se tiene y no se tiene bien clara, pues es difícil que el jugador madure futbolísticamente y obviamente como persona. Eso lo está brindando la escuela y para nosotros es importante porque los jugadores llegan ya con unos principios importantes. Muchas gracias a la escuela por todo el apoyo que me brindó durante muchos años por seguir pendiente de mí. A todos los directivos que estuvieron en todo mi proceso, muchas gracias por creer en mí, por apoyarme, por nunca desfallecer con mi talento. Y muy orgulloso de que estén pendientes de mí a pesar de estar tan lejos. Y un saludo muy especial para María Clara que mantiene viva la escuela, no solamente para mí sino para muchos niños de alrededor del mundo. En la actualidad estoy representando los colores de millonarios, pero nunca olvidaré que soy sello Sarmiento.